Como pueden ver estoy pasando la cuarentena aquí Viendo Sailor Moon con mi mejor amigo Chomuzuke Lo que uno tiene que hacer para no perder la cordura ¿No es así Chomuzuke? Durante años el género de supervivencia en el anime No me daba más que decepción tras decepción Bitun era una buena opción pero su duración le jugó en contra Así como el protagonista y su desarrollo Osama Game prometió mucho Y no dio absolutamente nada más que un insípido final Mireiniki fue el primer anime que vi a voluntad y me gustó Hasta que desarrollé el criterio personal Empecé a odiar a Yukiteru Y todo lo que vi en Mireiniki Entonces ¿Qué podía esperar de Darwin's Game? Pues en teoría es como los tres anteriores Pero desde ya les aviso que hay algo especial en este anime Kaname Sudou es un joven de secundaria que se verá envuelto En el misterioso juego Darwin's Game Esta app de celular en principio se veía inofensiva Pero luego Kaname se dará cuenta de que hay algo oscuro dentro del juego Comencemos con lo bueno para después volver a nuestra realidad El anime fue hecho por un viejo conocido del canal Nexus Y si no lo recuerdan pues les advierto que esta empresa fue responsable de darnos Granbell Aquel hermoso anime que ya critiqué y que encontrarán en las tarjetas de la parte superior derecha Esto me tranquilizó ya que Nexus hizo un trabajo soberbio con Granbell Darwin's Game no sería la excepción Desde su inicio el anime ya nos develaba todo lo que nos esperaría en futuros episodios Su rumbo, su desarrollo, todo El anime sigue el mismo rumbo de títulos como Mireiniki, Bitum y Osama Game Chico conoce el juego, lo subestima y ahora forma parte de algo que lo acosará hasta el final A menos claro que sobreviva Hasta aquí ya tenemos una idea del anime Pero es el desarrollo lo que llamó mi atención Darwin's Game tomó elementos de los animes que mencioné al principio Y les pudo dar forma y su propia esencia Tanto en anime como manga La yandere de Mireiniki Los atributos especiales de Bitum y las reglas de juego de Osama Game A cada elemento el anime le da su esencia Shuka no es tan loca como Juno Los atributos especiales no son necesariamente armas y las reglas de juego no son tan estrictas como en Osama Game Aunque ambas mantienen a una mente maestra y a diferencia de Osama Game Esta mente maestra desde los inicios se convirtió en el villano a vencer Los demás antagonistas son pasajeros pero nada olvidables Cada uno tiene su desarrollo y motivaciones Lo que lleva a decir que en este anime todos los personajes tienen al menos algo que los hace destacar Por más pequeño que parezcan La química entre los personajes principales se siente fluida Por momentos hay comedia Pero lo más importante es que el anime aprovecha sus 11 episodios Una prueba de esto es el cambio de personalidad de Kaname Rompe con el estigma del protayoron y dubitativo en este género de supervivencia El apartado técnico es algo flojito En Granville Nexus nos dio un apartado visual único Un estilo de dibujo entrañable, musicalización decente y opening y ending muy recordables En Darwin Game el apartado visual presenta fallas en la animación o ambientes poco interesantes El estilo de dibujo es aceptable y sus colores no decepcionan tanto La musicalización es decente pero poco recordable El opening y ending contrasta muy bien la esencia del anime y ambos son disfrutables En simples palabras, Darwin Game usó elementos de los animes mencionados Les dio forma, planteó una buena historia y su desarrollo es soberbio Peca en ciertas cosas pero eso no le resta méritos Eso sí, el anime maneja muy bien el misterio y los cliphangers Tanto así que me obligó a leerme el manga Puedo decir sin problemas que este anime ha actualizado todos los elementos del género supervivencia Ahora volvamos a nuestra realidad El anime no suele justificar sus acciones Pues la introducción de Kaname en Darwin Game es poco lograda Y sinceramente muy tonta Kaname recibe una invitación de su amigo desaparecido Y por alguna razón acepta la invitación a pesar de que era algo muy sospechoso Shuka acepta estar con Kaname porque la derrotó con su sigil y nada más Y así seguiremos viendo más y más rarezas Eso sí, a diferencia de los animes anteriores Darwin Game abusa de la poca lógica que se maneja Osama Game acababa con sus participantes gracias a un virus que transmitían sus celulares Mira y Niki obligaba a sus participantes a morir mutuamente y con leves intervenciones de Deus Bitum hacía lo mismo pero con armas Darwin Game hace lo propio pero con elementos sobrenaturales Desde creación de armas hasta control de plantas El género supervivencia se caracteriza por tratar de ser lo más real posible a la realidad Valga la redundancia Y Darwin Game no cumple este factor Como ya mencioné el apartado técnico es flojito porque O te dan una mala animación o te dan ambientes poco interesantes Al menos el anime entretiene Otro aspecto importante es que el anime no suele aprovechar a los lacayos Tienen potencial para volver pero la historia lo evita haciendo que se salven a último minuto O que mueran junto al protagonista de turno Mencionaría otros elementos como el juego en sí o el uso de los sigils Pero estos en el manga son considerablemente aprovechados y profundizados Sin embargo algo que no me gustó es el final La escena post créditos del capítulo final no era necesaria Estaba de más Y si damas y caballeros he descubierto el síndrome de Osama Game Hay un anime con un final por así decirlo espléndido y cerrado Pero sin embargo una escena post créditos arruina el final Este anime con el soberbio final que tuvo era suficiente para animar a la gente a leer el manga Nada más La escena post crédito solo sirvió para restar Si es que sacan una segunda temporada Elementos importantes o interesantes del manga Y por cierto el anime cambió un poco la narrativa vista en el manga No lo suficiente como para decir que van a malograrse esencia Pero tampoco lo suficiente como para decir que corregirá los errores del manga No es un dato que perjudica al anime Pero había que mencionarlo En síntesis Darwin's Game es un anime de supervivencia muy actualizado Usa elementos de otros títulos y los moldea a su gusto No tiene nada que envidiar a los animes de la temporada en la que salió Tiene fallas Quizá más garrafales que sus antecesores Pero al menos este anime no cayó como ellos No te decepcionas de él como en Mira y Niki El final te deja considerablemente satisfecho Y su historia tiene más dirección que la de Usama Game Esto hace que Darwin's Game tenga una calificación de 7 No es lo suficientemente alta como para considerarla una obra maestra Pero supera y con creces a Mira y Niki y Usama Game A Bitun lo supera por muy poco A pesar de que tienen la misma nota Pero es el final del anime lo que marca la diferencia Bueno amigos eso fue todo por esta ocasión Ahora continuemos con las reglas Pero antes déjenme mencionarles que en estos días Habrán videos de críticas en el canal Dado a que ya estamos culminando con la primera temporada de anime De vez en cuando habrán videos especiales Ahora sí vayamos con las reglas Si el video les gustó dejen su like Compártanlo y suscríbanse al canal Activen la campana de notificación para no perderse de mis últimos videos Síganme por las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram son las redes predilectas Este fue su amigo el Sam Quien les dice nos vemos Hasta la próxima